Viajes Ofertour, operador mayorista de turismo, te invita a conocer Colombia y el mundo. Reserva con nosotros tiquetes aéreos, hoteles, traslados y paseos. Ofertour te lleva a conocer México, Cuba, República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil, Panamá, Norte, Centro y Suramérica. Circuitos por Europa, Medio Oriente y Emiratos Árabes. Disfruta de los mejores cruceros en los puertos más espectaculares del mundo. Viaja protegido con nuestras pólizas y asistencia médica. Ofertour tiene ofertas permanentes para que tú, tu familia o amigos disfruten de sus viajes al mejor precio. Estamos ubicados en la carrera 13, número 1943 Granada Meta. Visita nuestra página viajesofertour.com. Haz tus reservas aéreas u hoteleras y usa de manera segura cualquier medio de pago. Gracias por decir con orgullo, Ofertour es mi agencia de viajes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!